El ejercicio de los ejercicios Es decir, los ejercicios que vienen marcados para hoy ¿Vale? ¿Qué puso esto aquí? Vamos a ver Quiero saber ahora mismo que no puso a medici A ver ¿Qué estamos? ¿Logando otra vez? ¿Alguien me sabe decir o grado comparativo do axítico? Sí, muy bien, dime Eh... Tal como... Muy bien, vamos a ver ¿Otra vez? ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Vale? 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 No puedes mirarnos porque vamos a estar aquí siempre. No puedes mirarnos porque vamos a estar aquí. No puedes mirarnos porque vamos a estar aquí.